Antes de continuar con este video te recuerdo que aún hay un sorteo vigente de 5 pases de batalla para la décima temporada. Para participar, lo único que debes de hacer es suscribirte con la campanita de notificaciones activada. Posteriormente, mándame la captura de pantalla de que hiciste este paso a mi página de Facebook que el link está acá abajo en la descripción. El sorteo se llevará a cabo totalmente en vivo el día 31 de julio, es decir, un día después de la publicación de este video. ¿Qué onda cracks? Aquí les habla su amigo Drumsticks y pues aquí estamos en otro video más de Fortnite. En el cual hablaremos acerca del teaser que fue publicado hace apenas un par de horas, ya que la verdad nos propone bastante cosas importantes acerca de la temporada X, así que te explicaré todo al respecto en este video. Pues bien, vamos con lo realmente interesante. Cuando yo vi por primera vez la imagen de este teaser me impacté demasiado, por dos razones. La primera es que vi un personaje nuevo que seguramente veremos en el pase de batalla que está increíble. De hecho, me recuerda muchísimo a la película de Ghost Rider. La segunda razón es que en este teaser aparecía Deriva. Esto sin duda alguna fue lo más importante, ya que si bien es cierto en la novena temporada vimos cómo Deriva regresó en las cargapantallas, se le vio como un traje totalmente distinto al que utilizó en la quinta temporada cuando llegó por primera vez al juego. En este teaser que nos presentaron el día de hoy, trae la máscara tal cual en esa quinta temporada. Además de todo esto, la leyenda o texto que acompaña a este teaser dice, distorsionar el tiempo. Esto prácticamente comprueba las teorías que ha estado diciendo la comunidad acerca de saltos en el tiempo para la temporada X. Ahora bien, si eres demasiado antiguo en el canal, recordarás que hace muchísimo tiempo y si no mal recuerdo, por ahí de la temporada número 5, subí un video hablando acerca de que llegaría un Deriva obscuro al mapa. En resumen, en este video lo que yo proponía era el hecho de que de igual manera que la bombardera Deriva pudo haber desarrollado una especie de clon malévolo. Llega en una carga pantalla de la temporada número 5, pudimos ver cómo la bombardera al tocar el cubo creaba una especie de clon malvado. Es así que en este momento, ese video tan antiguo comienza a cobrar sentido. Y es que recordaremos que en el teaser del día de ayer, de igual manera se nos proponía el regreso del visitante. Y es que si este personaje realmente es malévolo, podría ser el responsable de crear esta especie de clones. De esta manera, en la temporada X podríamos ver el regreso de este personaje con un ejército malvado. Sin duda alguna, muchas preguntas están surgiendo en la comunidad actualmente. Y obviamente, me gustaría que me dijeras tus mejores teorías al respecto acá abajo en los comentarios. De igual manera, escríbeme si tú realmente crees que traerán un clon malévolo de Deriva al juego. Podrás tener respuesta a todas estas incógnitas ya dentro de muy poco tiempo, por lo que te recomiendo mantengas activada la campanita de notificaciones para este canal. Ya que de esa manera estarás informado de todo lo que sucede en el universo Fortnite. Recuerda que si este video te gustó, me ayudaría muchísimo que me regalaras un buen like y que lo compartieras con todos tus amigos. De igual manera, recuerda apoyarme como creador de contenido en la tienda de Fortnite, poniendo el código GBKDrumsticks tal cual se te está mostrando en estos momentos en tu pantalla. Si lo haces, por favor mande una buena foto vía Twitter, ya que de esta manera estarás participando en un sorteo especial por 5 mil pavos. Pues bien, ya saben que yo soy Drumsticks, nos vemos en un próximo video o stream. Y ya sin nada más que decir, pues ahí... ¡Se lo lavan!